Anabamos como siempre los efectos especiales Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la segunda parte del vídeo de Kaido Si no habéis visto la primera parte os la dejo por aquí arriba y de hecho os recomiendo que la veáis porque la primera parte como ya os dije sería el análisis de las cosas que ya sabemos de Kaido es decir cosas pues que no se pueden discutir y a consecuencia de ese primer vídeo traemos este segundo que son de teorías de Kaido cosas que sí se pueden discutir Os aviso desde ya Nakamas que por un lado seguramente contenga spoilers del manga este vídeo así que si no estáis al día con el manga pues cuidadito y por otro lado también avisaros de que este vídeo es una teoría es decir probablemente casi todas las cosas que comente van a ser teorías pues basadas en el argumento del vídeo anterior analizando a Kaido pero que no están confirmadas ¿vale? Pero antes de empezar Nakamas si eres nuevo en el canal o bueno me ves por primera vez o me ves de normal y no estás suscrito o lo que sea me da igual si estás aquí me gustaría mucho que tuvieras ahí el detallito altito quinto de suscribirte de pulsar ese botón donde pone suscribirse y que ponga suscrito para crecer aún más aquí en el mundo de YouTube así que bueno una vez dicho eso repito os lo agradecería muchísimo ahora sí que sí empecemos voy a tocar en especial dos temas pero el primero va a ser de un pasado más reciente que lo suyo y lo lógico lo cronológico sería pues empezar con el pasado de niño y después ya el pasado reciente pero no así no funcionan las cosas en este canal en realidad lo hago por un motivo sencillo primero vamos a tocar el pasado reciente por el simple hecho de que va a estar bastante más relacionado con lo que comentaba en el vídeo anterior entonces pues para tenerlo todavía fresquito hablaremos primero de eso y después ya daremos paso a la parte del pasado pasado es decir un paso lejano de donde Kaido era niño y toda la pesca así que para empezar a analizar un poquito este pasado reciente primero tenemos que tener en cuenta uno de los ideales de Kaido que comenté en el vídeo anterior que creo que ya todo el mundo lo tenemos bastante interiorizado de este personaje y es el amor por la muerte que tiene Kaido es algo un poco extraño pero que bueno que se puede respetar y se puede entender tiene un punto de vista bastante lógico dentro de lo que cabe pero hay una pregunta que todavía no nos hemos planteado y es de dónde viene ese amor por la muerte cuál es el origen qué es lo que hizo que Kaido tuviera este amor por la muerte repito no existe nada confirmado es todo pura teoría pero algo que está claro es que seguramente toquemos un pasado de Kaido al final a Oda le gusta desarrollar personajes y uno de los Junko si ha desarrollado a un Junko como Big Mom me parece lógico que quiera desarrollar a uno como Kaido y darle una profundidad de la que todavía carecemos y dentro de este pasado muy seguramente entre ese desarrollo esa explicación de por qué Kaido ama la muerte por qué no considera a una persona completa hasta que llega la muerte es muy posible que el pasado de Kaido desde que era niño pasando por los piratas rocks y llegando hasta su pasado más reciente donde ya tenía su propia tripulación y demás haya sido un pasado que completamente haya estado marcado por muertes por traición, por sangre y de hecho podríamos pensar que ha vivido ya tanta muerte ha estado tan rodeado de ella que ya Kaido lo entiende como un proceso natural para todo aquel humano que quiere llegar a lo más alto algo así como la supervivencia pero llevada al extremo porque al final la supervivencia consiste en sobrevivir pero si consigues sobrevivir ante todo y después ya llega a lo más alto de la supervivencia ¿dónde se encuentra el Sumun? pues el Sumun se encuentra en cerrar ese ciclo de supervivencia con lo más contradictorio a esta, la propia muerte pero siempre que Kaido habla de muerte siempre mete de por medio a alguno de los tres grandes si es que no los mete directamente a los tres Roger, Oden y Shirohige como os mencioné en el vídeo anterior tres muertes que han tenido su respectivo cambio de era o situaciones muy importantes en esa misma era y a mí creo que el hecho de que toque siempre alguno de estos tres grandes es que seguramente haga que se relacione mucho ese desarrollo que ha tenido Kaido de su propia conclusión sobre estos ideales de la muerte y es que Kaido a pesar de haber vivido rodeado muy posiblemente de esta muerte realmente no ha sido capaz de valorarla positivamente hasta haberse cruzado con estos tres y en especial uno de los tres que creo que ya nos hacemos salida de cuál es Kozuki Oden expliquémonos lógicamente las dos muertes de los grandes quitando Oden, es decir Roger y Shirohige para Kaido supusieron un impacto bastante fuerte dentro de su vida en especial la primera de todas hace 24 años la que dio inicio de hecho a la gran era de la piratería aunque Kaido ya estuviera en esa era lógicamente que el rey de los piratas muera es un gran impacto ahí ya vivió vida con Rocks con los piratas Rocks ahí ya tenía su propia tripulación formada estamos hablando de hace 24 años los piratas Rocks murieron hace unos cuantos más pero fue en esta primera muerte donde entendió Kaido donde empezó a formar ese concepto de lo que es el ser ideal y es la muerte porque es que seguramente consideraba a Roger lo más alto posible llegado en el mundo y cuando fue realmente cuando Roger se hizo de la manera más grande absoluta nada más morir cuando dijo que el One Piece estaba en esa isla cuando gracias a esas palabras y su muerte hicieron que se quedase un trono vacío para que cualquiera aspirase a ser el más grande es decir Roger ya era grande pero lo fue más cuando murió y esto es lo que Kaido seguramente entendería 4 años más tarde hace 20 llegaría la muerte de Oden donde con esta ya concluiría absolutamente todos sus ideales y en lo cual entramos a desarrollar un poquito más pero después 18 años después es decir hace 12 años o sea hace 2 años perdón hace 2 ya se dio la muerte de Shirohige que también supuso otro gran cambio de era y es que estamos viendo que una muerte de una persona grande la hace más grande aún porque gracias a esa muerte se implica un cambio de era enorme entonces aquí Kaido ya pues por si no tenía claro sus ideales hace 2 añitos pues ya llegó Shirohige para cerciorárselos aún más pero ahora hablemos de la muerte más importante para Kaido la muerte de Kozuki y Oden y para esta tengo que mezclar 2 conceptos por un lado lo que acabo de decir la muerte de Oden como confirmación de sus ideales y por otro lado Yamato que Kaido posee honor y respeto por la gente que él mismo cree que se lo merece incluso en la propia muerte o antes es un hecho ya lo dejé claro en el anterior vídeo y bueno y si no lo repito con una sola palabra Oden pero hay una cosa que todavía no terminamos de entender y es que vale que para Kaido Oden fuera mucho por esa muerte y tal pero realmente es simplemente por la ejecución de Oden por eso que estuvo haciendo hay una hora legendaria aguantando a los Nakamas y no sé qué solamente por eso es por lo que Kaido se fija tanto en Oden no para de pensar en él y siempre cae en comparaciones en comparaciones odiosas por ejemplo con los vainas rojas diciendo que se nota que llevan el espíritu de Oden pero que no son Kozuki Oden todo esto lo dice simplemente por esa hora legendaria no lo dice por las consecuencias que tuvo esa hora legendaria y es que las mayores consecuencias de esta situación además obviamente de que se salvasen los vainas rojas y demás están en un personaje en Yamato Yamato no deja de ser el hijo de Kaido hija de Kaido como queráis denominarlo no deja de ser el hijo de Kaido y de hecho le quiere y es que se ve que detrás de esa bestia que es Kaido realmente también hay sentimientos y un punto débil y este es Yamato y no lo digo por decir Yamato ha sido un personaje que constantemente se ha mostrado en contra de los ideales de Kaido es más se muestra a favor de otros ideales que son totalmente contrarios a los de Kaido y sin embargo vemos que no le mata es más no es que no le mate simplemente es verdad que le tiene preso con esposas que pueden explotar y demás y salen de Wano pero es que sabe que no va a salir de Wano y además de eso que quiere hacerle Shogun y todo esto de Yamato vale nos lleva a un momento en el que Kaido se encuentra dividido porque por un lado es verdad que le pues bueno ha quedado claro que le quiere porque no le ha torturado no le ha asesinado le quiere hacer Shogun pero hay algo que obviamente a Kaido le molesta mucho de Yamato y es que ha heredado la voluntad de Kosuki Oden es más dice ser Kosuki Oden quiere seguir los ideales de Kosuki Oden tiene el propio cuaderno de bitácoras de él Yamato ama más a Oden que a su propio padre biológico y eso es algo que obviamente a Kaido como padre le molesta mucho y es que Kaido está viendo como su hijo prefiere a otra persona antes que a él entonces seguramente intenta entender el hecho de por qué sabes o sea yo siendo su padre ¿por qué prefiere a otra persona que no ha hecho directamente nada por el propio Yamato? no le ha salvado la vida no le ha hecho nada ¿por qué le prefiere antes que a mí? y el propio Yamato ya explicó que esa admiración que siente por Kosuki Oden es a raíz de la propia hora legendaria ¿cómo culminó esa hora legendaria? culminó con una muerte también legendaria del propio Kosuki Oden yo considero que fue a partir de ese momento de la hora legendaria en la que Kaido ya terminó aunque él mismo no se diera cuenta de reforzar sus ideales y de considerar los ideales que tiene sobre la muerte totalmente aptos desde el momento de la hora legendaria y sobre todo también descubrimos posiblemente pensando un poquito la razón de por qué desea la muerte porque no es solamente que Kaido considere que una persona cuando muere llega a ser el ser perfecto y demás no no es que Kaido quiere morir para llegar a ser ese ser perfecto ¿de dónde sacó esa conclusión? ha quedado claro que de esta hora legendaria pero realmente quiere morir por él mismo la respuesta es un claro no lo hace por Yamato quiere morir de una forma aún más legendaria que la de Kosuki Oden y si para eso implica hacer la mayor guerra jamás vista en toda la historia y morir como un grande como si fuera un Shiro Hige o aún más grande incluso si tiene que morir haciendo eso lo hará por ganarse el respeto del ser que posiblemente más quiera en este mundo por mucho que él no lo diga es su único familiar biológico que sepamos a día de hoy y cada día estoy más seguro de que si desea la muerte no es realmente por él mismo y por considerarse a él mismo un ser perfecto sino para que Yamato su hijo considere a Kaido un ser perfecto y se fije en él como se ha fijado en Kosuki Oden esta sería la primera parte en la que ya os he comentado pues un poquito de donde creo que viene el origen de ese amor de Kaido por la muerte y por qué quiere el morir porque como os he dicho podría él entender la muerte como el culmen perfecto pero no quiera morir pero es que sí que quiere y ahora vamos a pasar a la segunda parte un poco más pasado atrás 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 desde Kaido como niño hasta el origen de los piratas bestia no va a ser no va a ser algo muy extenso ya os digo que tampoco hay bases súper sólidas para creer todo lo que os voy a comentar pero sí que creo que a niveles superficiales va a ser algo de este estilo es decir no me he pegado una súper desarrollada teoría al milímetro del paso de Kaido porque es imposible aceptar sin embargo algo superficial sí que creo que se puede seguramente veamos un flashback de Kaido el cual iniciaría pues como prácticamente casi cualquier flashback de un malvado o antagonista dentro de One Piece con él de niño en los dos únicos Junko que conocemos un poco de su pasado Big Mom y si lo jigue vemos que hay lo que muy posiblemente sea algo en común también con un tercero con Kaido un gran reflejo que seguramente veamos reflejado en este mismo arco de Wano y es el pasado de unos niños monstruosamente fuertes que eran discriminados por un lado por ser diferentes sea por ser más grandes por tener un aspecto diferente esto también se puede ver en el pasado de Katakuri por ejemplo o simplemente por tener una monstruosidad fuerza abismal que hace pues que la gente se alejase de él como era el caso de Shirohige y de Big Mom que Kaido de niño fuera posiblemente algo muy cercano a un monstruo respecto a fuerza agresividad e inteligencia creo que es algo bastante lógico que podemos dar casi por hecho un niño con una fuerza descomunal con cuernos porque recordemos que muy posiblemente Kaido haya vivido pues al igual que Big Mom al igual que Shirohige al igual que cualquiera rodeada de la raza de humanos entonces que de repente haya un chaval así porque sí grande fuerte un poco tonto seguramente y encima con cuernos pues claro eso dentro de los niños seguramente vivió una infancia bastante en solitario al igual que Big Mom o que el propio Shirohige también donde había mucha discriminación donde le dejaban solo entonces Kaido consiguió encontrar un círculo del que rodearse consiguió encontrar alguien algunos que le respetasen que no fueran superficiales y que no le temieran por el simple hecho de tener cuernos o de ser súper fuerte o a salvajado los animales Kaido vería en estas bestias unos seres pues que simplemente se dedican a cumplir un ciclo algo bastante cercano a lo que poco a poco va siendo donde se podrían empezar a ir montando los ideales de Kaido un ciclo que consiste en nacer hacerte fuerte desarrollarte y morir pero sobre todo repito un lugar donde no le juzgaban por ser de la forma que era un lugar rodeado de bestias más adelante pasaría por la tripulación de los piratas rocks en ya su juventud algo más avanzada una tripulación que recordemos como nos explicaron Garb y compañía basada totalmente en la traición en asesinatos en morir en peleas en discusiones entre la banda esta etapa tampoco la voy a desarrollar porque no creo que haya algo especial más allá de que Kaido siempre ha considerado a los piratas traicioneros algo que explica en este propio arco de Wano y da la pista de que los mugiwaras seguramente les acaben traicionando a los samuráis porque son piratas esta conclusión seguramente la sacaría de su antigua tripulación de los piratas rocks de la cual repito no voy a desarrollar porque creo que la única conclusión que puede sacar Kaido de esa tripulación es que los piratas son malvados terminaría su ciclo con la muerte de los piratas rocks en especial con la del capitán y aquí al igual que todos los demás de esa tripulación comenzarían con su propia banda con su propio proyecto de vida que realmente va más allá de simplemente reunir gente como vamos a ver ahora el primero fue Sirohige el cual creó una tripulación con el fin de poder apoyarse en ella y considerarla su familia que aunque no fuera biológica fuera familia después vendría Big Mom la cual también empezó a crear una tripulación en función de crear su propia familia en este caso sí biológica de todas las razas y con el fin de eliminar esa desigualdad que hay entre todas las razas un fin que vemos que también viene del pasado de Big Mom y por último estaría Kaido el cual también crearía su propia tripulación basándose en buscar lo que para él también puede ser una familia rodeado de bestias de esta manera los tres Yonko que conoceríamos su pasado están plasmando en la tripulación del presente lo que les carecía en el pasado a Big Mom le faltaba una familia donde todos fueran absolutamente iguales da igual las razas y da igual todo cogió y lo hizo en su familia a Shirohige le faltaba una familia no sentía el afecto familiar de los humanos entonces porque era huérfano entonces cogió y realizó en su tripulación ese concepto de familia que es para él y Kaido ha vuelto a crear que para él fue la familia en el pasado no necesariamente de únicamente seres humanos sino rodeado de bestias los que realmente consideró su familia en su flashback en este caso encontraríamos la razón de por qué Kaido en su tripulación tiene únicamente usuarios Zoan y usuarios Smile que son poderes de animales al final sinceramente creo que si los otros dos Yonkou que conocemos su pasado han desarrollado su tripulación en función de su pasado creo que Kaido debería hacer lo mismo entonces en vez de intentar pensar en su pasado sin razón alguna tenemos que fijarnos en su tripulación para saber cómo puede ser ese reflejo del pasado y lo más característico de la tripulación de Kaido al igual que Shirohige era que los consideraba familia a pesar de no ser de sangre y al igual que Big Mom consideraba que quería de todas las razas y todos por igual como en su pasado donde había desigualdad donde había discriminación porque Big Mom era diferente era un ser grande y era rara pues en este caso lo mismo cuál es la mayor representación de la tripulación de Kaido que todos son bestias todos son animales pues su pasado posiblemente estuviera también rodeado de él y bueno acá más hasta aquí llegaría esta teoría sobre el pasado de Kaido por un lado de dónde nació esa idea de la muerte tan perfecta que tiene y por otro lado pues su pasado de cómo formó la tripulación cómo llegó a concluir que hacía falta piratas bestia espero que os haya gustado Nakama las dos cosillas creo que os ha quedado un vídeo bastante extenso porque me he quedado un buen rato hablando pero bueno lo importante Nakamas es que os haya gustado que hayáis estado entretenidos y sobre todo a ver si os he conseguido convencer un poquito cualquier cosa que sea de arreglar de añadir de debatir de lo que queráis ahí en los comentarios Nakamas podéis poner todas vuestras opiniones que el Tito Quinto y los Nakamas os leamos por lo demás pues hasta aquí llegaría este videito muchísimas gracias a todos por estar aquí regaladme un like si os ha gustado el vídeo y sobre todo como he dicho al principio suscribíos si todavía no lo estáis un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!